En un recorrido que hiciéramos por la ciudadela Los Troncos, fuimos notando una gran cantidad de aguas estancadas en las cunetas, producto del hacinamiento de las aguas lluvias que no tienen por donde salir. Primero, porque aún no existe el alcantarillado, y segundo, porque los canales y los tubos colocados para que las aguas corran hacia el estero Belín, fueron tapadas por ciertos moradores. Sí, son aguas estancadas que están aquí de lo que llueve. Por ejemplo, el abogado nos dejó allá que nosotros, se puso más de eso, un tubo se puso en media calle para que el agua pueda correr por allá, pero los moradores han tapado, o sea, allá al frente de la señora ha tapado la zanja que defoca el Belín. Hasta atrás de la escuela mismo, esa zanja pasa por atrás de la escuela, pero aún ahí han tapado. ¿Y por qué lo han tapado? Sí, según ellos para tapar, que según los moscos, no sé qué, pero mientras no llegue el alcantarillado no tienen que por qué tapar esa zanja. ¿Serían ustedes los más perjudicados? Sí, los más perjudicados, porque aquí mire, cuando llueve duro totalmente el agua nos llega acá arriba, acá arriba nos llega el agua. Y ahí eso es que nosotros queremos que nos ayuden con eso, para que los moradores allá hagan abrir esa zanja. Pero queríamos saber más sobre el problema que están pasando varias familias del sector de los troncos. Sara Martínez, dirigente comunitaria preocupada por la situación, se decide a conversarnos, como es la cosa, con las aguas estancadas. Lamentablemente yo puedo decir que yo, aunque yo no estoy de acuerdo que haya zanja aquí, zanja allá, pero es un beneficio para toda la comunidad. Más que todo, hemos esperado, o los señores que ellos nos han prestado esos desfogaderos de agua, pues, por muchos años. ¿Y qué nos cuesta esperar unos meses más, nada más, para que nuestra alcaldesa termine este problema? Ningún municipio es malo de venir a perjudicar a los moradores, simplemente queremos esta limpieza, como ustedes, mire, eso está horrible, son criaderos de moscos y ya tenemos meses con esto. Estos niños se han enfermado, pues, como dirigentes, pues, trabajo para la comunidad, no para beneficio personal, pero sí es molestoso de ver que esto perjudica bastante, no solamente a estos niños, sino a muchas de las personas que viven aquí. Y no tenemos todavía el alcantarillado, caballero, pero es poco lo que tenemos que esperar para que esto ya dejemos de tanto sufrir. Avanzamos con Sarita Martínez, dos cuadras en los troncos, quien en el camino relataba con preocupación el problema de la insalubridad por las aguas estancadas. El perjuicio que se está haciendo, y más que todo, se está dañando la calle. Mire. ¿Esta es la de Aquilema? Esta es la calle Fernando de Aquilema, mire, la limpieza que vinieron a hacer los señores del municipio, ya digo, han hecho, ahí hemos puesto aquí, en esta mitad, hemos puesto un tubo, no profundo, pero es un tubo hasta de fierro, que lo he conseguido para que se ponga aquí y así poder tener esto limpio. Pero desde que los señores de aquí, de este lado de los verjeles, me han tapado los tubos, entonces no hay por dónde ir esa agua. ¿A dónde están tapados los tubos? Aquí vean, este está abierto, pero aquí ya lo taparon. Bueno, aquí estamos precisamente viendo uno de los tubos que lamentablemente ha sido tapado, ¿no? Ayer vinieron los señores del municipio, vinieron a querer limpiar, pero casi lo lincharon. Y por ende, pues, ellos parece ser que suspendieron la limpieza, suspendieron, pues, por el maltrato. Luego, en la esquina de la escuela Seminario, nos estacionamos para entender la magnitud del inconveniente de las aguas estancadas en los troncos. Yo estoy de acuerdo que aquí tenían que haber arreglado, primero, para que las volquetas pasen y no perjudiquen. Yo sé, está bien lo que los moradores tienen en razón, en parte, pero hay un diálogo, cómo sentarnos a hablar con nuestra alcaldesa y definir qué cosa vamos a hacer. Pero no así, con insultos a la braveza y pensar imaginariamente lo que no es. Entonces, aquí, mire, ve, cómo va a creer que van a... Está bien, la pared de la escuela se va a caer, pero lo que tenemos que pensar es poner tubos con el diálogo, hacer otra cosa y basta. Pero pensando como moradores de tantos años conocidos, sin discutir, sin formar polémica, podríamos arreglar un buen acuerdo con nuestra alcaldesa. No podré decir nada más, me apena tanto, que por esto sea discordia, queriendo a verse como dirigente, pues que haya algo mejor para nuestra ciudad. Es lamentable ver ahora esta calle que está fea, que no tiene ni siquiera de fogadero de agua. ¿Por qué? Porque le han tapado. Pidieron los moradores de los troncos comprensión a ciertos ciudadanos que no permiten que se abran las zanjas para que el agua corra hacia el Belín. Vicente Peso, Telemilagro.